Si sigo firme, he empezado desde abajo y no puedo dejar de subirme, no voy a ir Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Ya no siento nada, ya no siento nada, no te necesito, te gustas en mi boca Ya no siento nada, eso no fue amor La frecuencia musical Dile que soy tu mejor amigo, esta noche tu te vas conmigo Para hacerlo sola conmigo, bebé